Por cuatro minutos. Gracias, presidente. Yo comparto la preocupación de muchos colegas míos por la seguridad del país y en verdad la seguridad de mejorar en el país. Lo que no comparto es el manoseo, la mentira y el engaño. Escuché un citante decir que soy policía y la policía y el doctor de la réplica es congresista. Nunca ha portado un uniforme, nunca ha sido una requisa, nunca ha arriesgado su vida. No sabe montarse en una moto, hace una requisa. Simplemente viene a manosear los muertos y las víctimas y a burlarse de la policía. ¡Ojalá fuera policía! ¡Ojalá! ¿Para qué no caiga a arriesgar la vida por tres millones de pesos, por un millón ochocientos y no van a ir a ser payasadas aquí con treinta y cinco millones de pesos? Lo invito a que sea policía un día, ojalá y arriesgue su vida y no se burle de los policías que muchos salen y no salen se va a volver a su casa. Pareciera que antes de Petro viviéramos con... En el país ya le hice las maravillas. Aquí no pasaba nada, pues. Nos dejaron un país donde el Clan Golfo creció en cien municipios. En el cincuenta por ciento del país, el cincuenta por ciento de los departamentos tienen presencia del Clan Golfo. El ELN les creció como en dos mil personas en el gobierno del Centro Democrático. Las disidencias coparon el país. Es más, despidieron al expresidente del Centro Democrático con un paro armado. Y no fueron capaces de garantizar las ciudades colombianas aquí ellos. No fueron capaces, fue un desastre. Pero aquí viene a decir que eran la verraquero, que esto va mal. Hombre, qué hipocresía. No fueron capaces, su método no funcionó. No fueron capaces ni siquiera de contener un paro armado con gente que políticamente anteriormente en esa zona hasta sacaban votos. Sí, qué raro. Pero hoy no. Fracasaron. Fueron malos, les fue peor. Y este gobierno ha salvado, oígase bien, menos, oígase, ha bajado el cincuenta y cuatro por ciento en homicidio en la fuerza pública y el cincuenta por ciento en heridos. Si eso no es un logro, defender la vida, ¿qué es un logro? Tuve que escuchar un citante decirle al general de la policía cómo manejar la policía. No sé si habrá prestado al menos servicio militar, pero ¿a qué hemos llegado aquí? ¿Al irrespeto de la fuerza pública? ¿Ustedes creen que a un comandante de tropa no le duelen cuando mata un miembro de su tropa? ¿Ustedes creen que están más capacitados para ser generales? ¿Cuál de esos citantes puede ser general? Ni secretario de gobierno habrán sido, ni mandarán en la casa. Y vienen acá, les son los generales atrevidos, es que son, atrevidos. De disculparse, dirían ustedes con los generales y con la fuerza pública. Dice que a decir cómo se maneja la policía, hágame el favor, hágame el favor. Muéstrame las diapositivas, por favor, que no, mis diapositivas. Dijeron que no, que el problema de Otoniel. No, ahora va a tener un problema. Doctor Tirana, con todo el cariño y respeto. Las cámaras de seguridad no sirven en Neiva. Y el alcalde de Neiva es de ustedes. La responsabilidad de esas cámaras es del gobierno de Neiva. Yo le invito a que usted lo apriete. Obligue a su gobierno a que usted cumpla con los ciudadanos de Neiva. Y no le traslada lo que no hace el alcalde que usted eligió al gobierno nacional. La responsabilidad política aquí es de cada quien. No pueden decirle al ministro entonces que la alcaldía no hizo mantenimientos a las cámaras y entonces ahora el problema es Petro. No, eligieron un mal alcalde. Tanto que hasta lo destituyó la procuraduría. Hay que decirle resultados a ese alcalde. Pero no está bien, doctor Tirana, ni irá acá atrás la responsabilidad del gobierno Petro. Escuché otro citante diciendo que el problema de la oficina de Envigado y la narcopolítica, los mafiosos y la política. No, pero, doctor, le quiero decir que en ese tema de la oficina de Envigado y la política Un minuto para cerrar su intervención Que él va a tomar los, me acaba de dar el doctor los minutos de él. Muchas gracias, Parrado. Que el que era primo de Pablo Escobar es del Centro Democrático. Que el señor Popeye era activista del Centro Democrático. Yo no entiendo sus reclamos. Si la mafia ya claramente estaba enfilada al partido político de ustedes Y hoy vienen asombrados a decirle al país, por Dios, Pues que no ven los videos de Popeye y las manifestaciones donde aparecía Popeye. Acá parece que ya hemos, como que no, como que todo el país fuéramos un poco de bobos.